¡Quieres que cante con corazón! ¡Siempre en un cajito! ¡Torpe, corpú! ¡Un poquito de la Cielo de Rúl! ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 Así. Llamo. 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 Así, así, ponemos la mano. Así. ¡Siega! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Siega! 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 ¡Yos chico con mi talla! ¡Ale, vale, para los pasitos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Siega! 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 ¡Ale, vale, para los pasitos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, compañera! ¡Siega! ¡Nada, sobra, salva! ¡Siega! 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 ¡Hey! ¡Venga, bote! ¡Bote! ¡No te importa! Sigo, sigo, veo, estoy en el reto No me encuentro que me encontró por el rincón El ritmo es el Perú Hace tiempo que me ha dado Y a los nuestros rincón No me encuentro que me encuentro por el rincón ¡Así! Sigo, sigo, veo, estoy en el reto No me encuentro que me encontró por el rincón Siempre con la pifada ¡Vence! ¡Vence! ¡Hola familia Camacho! ¡Fiel! ¡Milo! ¡Qué me llaves! ¿Estás llorando por chiquita, linda? ¡Ciodo! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Ya no me llame su vida! ¡Estás llorando! ¡Al sube! ¡Sí! 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 ¡Ya no! ¡Ya no me llame su vida! ¡Sí! 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 ¡Ganto! ¡Vamos! ¡Alguno Vicente! ¡A la familia Xisper! ¡Buenas bien así! ¡Cosados así! ¡Buenos días, carnero! ¡Camacho! ¡Ricones de Perú! ¡Con esta presia! ¡Vamos a la presa lenta! ¡Salud, Grecia! ¡Salud! ¡Los victorios en el menú! ¡Profesionales! ¡Profesionales en la ciudad! ¡Es el quinto! ¡Profesional Friar Viste! ¡Puede que todos los brazos de sangre! ¡Una fuerza, tranquilos en el menú! ¡Mueve el audito! ¡Uno grito, salve! ¡Puede César! ¡Gracias a su sonido! ¡Vocadele! ¡Vocadele! ¡Puede que se va con la buena gestión! ¡Sé o sí! ¡Banas! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Suella! ¡Van a ver el cabrón! ¡Es el cabrón! ¡Es ella en la boca! ¡Van a ver el cabrón! ¡Sea me dio la tía! ¡Sí! 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 ¡Van a ver el cabrón! ¡Esa cuartina! ¡Eso! ¡Otra cuartina! ¡Eso! ¡Esa cuartina! ¡Eso! ¡Van a ver! ¡Van a ver el cabrón! ¡Eso es! ¡Van a ver el cabrón! ¡Van a ver el cabrón! ¡Van a ver el cabrón! ¡Eso es! Una cervecita 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 Una cervecita